Bueno, Laura, bueno, la ganadora al 400 con una marca por abajo de 53, mejor marca española del año. Imagino que contenta, ¿no?, con los resultados de la carrera. Sí, la verdad que estoy súper contenta. Ya queríamos bajar la barrera del 53 y al final hoy un día caluroso, que no lo esperaba. He bajado ya del 53 y súper contenta. Y ahora ya la Copa Europa, ya la semana que viene, ahí intentar darlo todo, ¿no? Sí, por supuesto. Y ya bajar nuestro registro que he hecho hoy y ya darlo todo por la selección española. Muchas gracias. Te veremos ahí en Lille. Gracias.